Es una muy buena pregunta y a pesar de que el riesgo de tener COVID severo es mayor para personas de mayor edad o personas que tienen comorbilidades o enfermedades, hemos visto muchos pacientes que son jóvenes, que no han tenido ningún otro problema de salud, que lamentablemente terminan en el hospital. Es por eso que es importante, no importa la edad, que todos nos vacunemos porque es muy difícil predecir quién va a tener COVID leve y quién va a tener COVID severo. Otra cosa importante es que no importa la edad, el hecho de que nos vacunemos del COVID nos protege no solamente a nosotros de tener COVID severo, pero también va a contribuir a que nuestras familias y nuestras comunidades estén protegidas. Gracias. 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 Gracias.